Tú eres la vid, señor y yo el pámpano, la vida solamente está en la vid. Tú eres la vid, yo el pámpano soy nada, tú eres la vid. Tú eres la vid, señor y yo el pámpano, preciosa vid, que sube y da verdad. Fuera de ti, el pámpano no es nada, tú eres la vid. Tú eres la vid, señor y yo el pámpano, la vida solamente está en la vid. Tú eres la vid, yo el pámpano soy nada, tú eres la vid. Tú eres la vid, señor y yo el pámpano, preciosa vid, que sube y da verdad. Fuera de ti, el pámpano no es nada, tú eres la vid. Tú eres la vid, señor y yo el pámpano, la vida solamente está en la vid. Tú eres la vid, tú eres la vid, señor y yo el pámpano, preciosa vid. Que sube y da verdad, que sube y da verdad. Fuera de ti, el pámpano no es nada, tú eres la vid. Tú eres la vid, tú eres la vid. Tú eres la vid, tú eres la vid. Tú eres la vid. Tú eres la vid. Tú eres la vid. Tú eres la vid.